Estos son los proyectos que estarán repartiendo dinero en la última semana de la gran maratón de airdrops de Binance. Tenemos el proyecto de Carbon Browser repartiendo un airdrop de 380 mil token CS6, o lo que es lo mismo, casi 30 mil dólares. También el conocidísimo proyecto de Tena Finance repartiendo un airdrop por su aniversario de 20 mil dólares en su token T. Y también celebrando el lanzamiento oficial del DEX PixelSwap, están repartiendo un airdrop de 30 mil dólares junto con su NFT Emerald. La verdad es que hasta ahora habían estado bastante flojos los airdrops, pero con estos últimos tres de la última semana, pues vienen bastante cargados. Así que vamos con el primero Carbon Browser. Tenemos que seguir la cuenta de Tricarbonio en Twitter, luego seguir a LDXFY, luego seguir a la BNB Chain, entrar en el Telegram de Carbon, entrar en el Telegram de Tricarbon, también descargar el Carbon Browser, además de seguir otra cuenta en Twitter. Por aquí estarían las tareas, la verdad estoy viendo que son todas sociales y con ello estaríamos ganando 50 tokens CS6, que al precio actual serían unos 2.2 dólares. Entonces como son todas tareas sociales, creo que podría ser buena idea quizás hacerse un par de multi cuentas para poder reclamar muchos de estos tokens. Aunque en mi caso solo me voy a hacer una. Ahora bien, si aquí en el radio energía te sale una notificación, significa que has ganado alguno de los airdrops. Lo que tienes que hacer es venir al airdrop que te ganaste, luego bajar y darle en Claim Reward. Por aquí confirmamos la transacción. Dice que hemos ganado el airdrop de Chain GPT, que lo vimos en el video pasado, y que son unos 3 dolaritos. Lo que sí no sé si te lo van a mandar directamente a la wallet o te lo van a acreditar en la plataforma. Ahora sí, vamos con la primera tarea, seguir a Tricarbonio en Twitter. Lo seguimos por aquí. También te recomiendo seguirme en Twitter, ya que le vamos dando seguimiento a los airdrops que vemos en el canal. Y a veces no da para hacer un video, pero sí para hacer una mención, que también son importantes. Ahora seguimos a LDXFY, le damos en Seguir. Ahora seguimos a la BNB Chain, aunque yo creo que lo estamos siguiendo hace rato, ¿no? Lo siguiente es seguir a Carbon Browser VC en Twitter. Por aquí le damos en Seguir. Tiene muy pocos seguidores, ¿eh? Ahora hay que introducirse al grupo de Telegram de Carbon Browser. Así que por aquí le damos en Subscribe. Al parecer este es solo de anuncios. Y ahora introducirnos en el grupo Tricarbonio en Telegram. Le damos por aquí en Join. Y al parecer este sí es de difusión, o sea, nosotros podemos hablar. Eso sí, tenemos que pasar un captcha. Me sale una foto por aquí, que sería 520453. Le doy en Enter. Perfecto, ya estábamos verificados. Dice que descarguemos el Carbon Browser. Aunque para nada es necesario descargarlo. Dice que es un navegador construido para Web3. Se puede descargar tanto en celular. También puedo ver, por aquí se puede descargar para el escritorio. Dice que es muy rápido. Tiene 100% de privacidad y que no tiene ningún anuncio. Por último, dice que acertemos este ejercicio matemático. 7 por 12 es igual a 84. Y le damos en Check In. Perfecto, ya hemos completado todas las tareas. Ahora solo nos quedaría esperar 6 días, 9 horas para ganar estos 50 tokens C6. Vamos con el segundo airdrop. 20 mil dólares en Tena. Tenemos que seguir a Tena en Twitter. Luego introducirnos a su Discord para después entrar en su Telegram. Entrar también en el Telegram de la BNB Chain. Ya estamos dentro. Luego dice intercambiar cualquier monto usando Tena en la OP BNB. Y luego añadir liquidez también en la OP BNB. Por aquí estarían las tareas. Y en este caso la recompensa es mucho más interesante. Aunque solo van a ganar 300 personas, va a ser un sorteo. Dice que se repartirían 400 tokens T. Que al precio actual serían unos 71 dólares. O sea, esta recompensa está bastante buena. Pero lo malo es que va a ser limitado a muy pocas personas. Espero que tú seas uno de ellos. Entonces lo primero que todo es seguir a Tena en Twitter. Seguirle vamos por aquí en Seguir. Luego introducirnos a su Discord. Aceptamos la invitación. Le damos en Completado. Luego bajamos. Aceptamos todas las normas. Luego nos venimos a la sección de Verify. Clicamos en el botón. Un captcha muy sencillo. Nos preguntan qué animal es. Obviamente es una vaca. Y ya estaríamos verificados. Ahora nos introducimos en su grupo de Telegram. Le damos por aquí en Join. Luego pasamos el captcha. Y escribimos un Hola. Dicen que entremos al Telegram de la BNB Chain. Todos estamos dentro ya. Ahora dicen que intercambiamos cualquier token dentro de la plataforma de Tena. Usando la OP BNB. Por aquí voy a intercambiar un poco de BNB hacia USDT. Un dólar para ser más exacto. Le damos en Swap. Si quieres confirmar la transacción en el Metamask. Te sale este error. Esto es debido a que de momento no está habilitada la función de hacer el intercambio. Esto nos lo explican en el grupo de Telegram. Alguien pregunta que por qué no puede realizar las tareas. Y por aquí el dueño dice que no puedes completar las últimas dos tareas todavía. O sea que hay que esperar un poco. Pero este es un intercambio de toda la vida. Y luego le daríamos en Earn, Liquidity. Luego en Add Liquidity. Podemos elegir la categoría Fusion que es liquidez concentrada. O darle a la versión 1 y añadir liquidez de toda la vida. Con los pares que tú quieras. Por ejemplo USDC con USDT para no tener ninguna pérdida. Así que estas dos quedan pendientes. Pero en cuanto a las completes tienes que darle al botón de aquí de Claim Reward. Para poder participar por esta recompensa de 71 dólares. Y ahora vamos por el último error de la noche. Pixelswap repartiendo 30 mil dólares. Primero tenemos que seguir a Pixelswap en Twitter. Luego darle like a un post. Hacer un retweet. Luego hacer una publicación en Twitter. Después de retuitear una publicación de la BNB Chain. Y por último mintear el Pixelsoul Pass en la OPBNB. Por aquí estarían las tareas y cuando las completemos todos. Vamos a entrar en el sorteo para poder mintear este NFT Emerald. Que parece que va a ser muy importante dentro del ecosistema de Pixelswap. Entonces lo primero sería seguirlos en Twitter. Le damos en seguir. Ahora darle like a un post. Como tú le das like a este video. Así que le damos me gusta por aquí. Lo siguiente es hacer un repost. Así que reposteamos. Luego repostear a la BNB Chain. Aquí dice que tenemos que hacer una publicación. Y nos lo dejan todos bien hechitos. O sea tenemos que escribir esto de aquí. Junto con este link. Además de estos hashtags. Pero nosotros dándole en post. Y ese nos coloca automáticamente. Y además hay que etiquetar a tres amigos. No tengo ningún problema en que me etiquetes. Por último tendríamos que mintear el Pixelsoul Pass. Dice que es la entrada hacia el ecosistema de Pixelswap. Te garantiza la entrada también a la venta privada. Además de recibir beneficios exclusivos. Entonces primero que todo conectamos nuestra wallet. Seleccionamos Metamask. Por aquí tendríamos el Pixelsoul Pass. Dice que menos de 5.000 personas lo tienen. Para poder mintearlo necesitamos 0.006 BNB. Que el precio actual es 1 dólar y medio. Aquí nos explican un poco qué es lo que ganaríamos acuñando esto. Además de ganar el airdrop de la campaña. Directamente ganamos XPixel. Que es la minería previa para ganar XP en cuanto el token pixel se lance. Puedes votar en la gobernanza. También dice que eres elegible para participar en la venta privada. Además de participar en campañas exclusivas para recibir recompensas. Un programa de lealtad para ganar más Pixels. Tareas diarias. Y además un ecosistema de juego para ganar más recompensas. La verdad es que me llama muchísimo la atención. Seguramente me adentre más en este proyecto. Entonces por aquí le damos en mint. Y confirmamos con el Metamask. Perfecto ya lo tenemos. Como de hecho nos sale ir a hacer check-in ahora mismo. Dice que si lo hacemos iríamos ganando un zafiro. Aunque parece una berenjena. Podemos venir todos los días a reclamar y nos darían un zafiro. Por aquí dice que 10 zafiros significa un PUSD. La moneda estable de este ecosistema. O sea que cada 10 días estaríamos ganando un dólar. O cada 7 días podríamos generar un gemstone. Que todavía no sé para qué funciona. Pero aquí podemos revisar que no me cobraron absolutamente nada. Y de fees mira me cobraron una décima parte de un centavo. O sea que nos sale muy rentable venir aquí todos los días. Y reclamar esta recompensa. Para cada 10 días ir ganando un dólar. Aunque de momento creo que no se pueden retirar. Ahora solo nos quedaría esperar 6 días, 9 horas. Para ver si somos los afortunados de ganar este increíble NFT Emerald. Que seguramente nos traiga muchas recompensas. Dentro del ecosistema de PixelSwap.